Plus, vamos a comenzar esta noche con el título del mundo del peso superpluma de la Unión Mundial de Boxeo de la WBU bueno, es una organización menor, no muy importante pero en todo caso, los combates los hacen los boxeadores la importancia de los títulos se la dan los púgiles vino el cinturón los dos rivales son Michael Gómez con el calzón con tres colores naranja, blanco y verde probablemente, casi con toda seguridad, son los colores de la bandera irlandesa de donde es el boxeador que se enfrenta a un púgil conocido para los aficionados españoles se enfrenta a Leva Kirakosyan, púgil con el calzón azul, este púgil ruso hemos visto enfrentarse a algunos boxeadores españoles, le hemos visto boxear en España con cierta frecuencia y en algunos casos enfrentarse a boxeadores, recordamos todavía su magnífico combate con Sergio Blanco ya por el año 2002 en Salamanca perdió Leva Kirakosyan por cabo técnico en el segundo asalto con Sergio Blanco fue producto de un corte, tuvieron que parar la pelea y la verdad es que estaba siendo apasionante con unos cambios de golpes en tan solo dos asaltos se vio un combate apasionante, lástima que no se haya repetido ya ese combate nunca más porque estaba teniendo unos cambios de golpes durísimos y Leva Kirakosyan a punto estuvo de sentar en la lona a Sergio Blanco que supo reaccionar, supo salir de de esa dificultad y plantarle cara y de qué manera a Leva Kirakosyan pero en fin esta es otra cuestión ahora Leva Kirakosyan acude a la conquista de este cinturón en campeones Michael Gómez el púgil irlandés título que conquistó en este año el día 3 de abril al vencer por cada técnico en el tercer asalto a Beno Damatei después lo defendería ante un buen boxeador ante Justin Yuko aunque ganó por cada técnico en el segundo asalto y ahora lo defiende ante Leva Kirakosyan la campana termina en el primer asalto se miraba ahí en la ceja por lo menos trataba de tocarse para ver ese corte la importancia de ese corte Leva Kirakosyan que tiene en su esquina a Gallego Prada en este caso Longino eso es el que le está atendiendo el segundo asalto el segundo asalto vamos ya con el segundo asalto empieza metiendo los dos ganchos Leva Kirakosyan tiró el crochet de derecha bien tapadito Michael Gómez el gancho de izquierda insiste por ese lado Leva Kirakosyan que con el directo de izquierda gancho de nuevo de izquierda intentó levantar con ese gancho de derecha tremendo Michael Gómez muy tapadito el irlandés que bien le ha cogido abajo con el gancho de derecha Kirakosyan tapadito también Leva Kirakosyan cabeza con cabeza y a cambiar hay golpes el crochet de derecha de Kirakosyan ha entrado muy bien esa izquierda ese ganchito de izquierda de Michael Gómez al rostro de Kirakosyan el gancho de izquierda de Leva Kirakosyan cogiendo abajo a Michael Gómez tiene el codo bien pegadito para evitar que le pueda cazar en el hígado Leva Kirakosyan el crochet de derecha de nuevo del pugil ruso asiste por ahí aprovechando que tiene un poquito baja esa mano izquierda Michael Gómez se sale de las cuerdas Kirakosyan tira el directo de izquierda Michael Gómez otra vez este con el directo de izquierda Michael Gómez llega también la izquierda recta de Kirakosyan se ha ido ahí a la rona pero cuando le ha tirado a la derecha abajo al estómago puede que haya tenido ahí también una mala colocación de piernas un tropezón no se ha visto bien claro gancho de izquierda crochet de derecha de Kirakosyan aplica con el gancho de izquierda Michael Gómez que va siempre hacia adelante llevando hacia atrás empujando hacia atrás a Leva Kirakosyan obligándole a retroceder pensar así es más complicado no es excesivamente agobiente esa presión de Michael Gómez pero está haciendo pasar ahora a puros en este segundo asalto Michael Gómez a Leva Kirakosyan haciéndole retroceder como digo no le deja pensar no le da un segundo para poder plantearse la pelea tiene que ir hacia atrás hacia atrás hacia atrás y esquivando los golpes de Michael Gómez y una de dos coge ahí la iniciativa la campana termina el segundo asalto coge la iniciativa Leva Kirakosyan se lo va a hacer pasar mal malvien al fallar el golpe y al fallar con su izquierda Leva Kirakosyan y estar mal posicionado de piernas es lo que le hace caer vamos con el tercer asalto ancho derecha de Kirakosyan muy complicado llegar ahí desde esa distancia al hígado como trataba y Kirakosyan que bien ha entrado esa mano de Michael Gómez le ha llegado clarísimo al rostro de Kirakosyan toca con la izquierda recta ahora el coche de derecha Kirakosyan insiste con el gancho de izquierda cierra bien la guardia Michael Gómez rápidamente el pasito lateral de Michael Gómez pero se salió bien pero se salió bien ahí le ofreció la salida y la aprovechó Leva Kirakosyan gancho de izquierda crochet de derecha durísimo otra vez con el gancho de izquierda Michael Gómez siempre hacia adelante no da un paso atrás pero tampoco puede obligarle Leva Kirakosyan lo intenta pero lleva toda la iniciativa a Michael Gómez obliga a retroceder continuamente a Leva Kirakosyan ahí lo lleva contra las cuerdas nuevamente le puede poner en serios apuros lo está pasando mal Leva Kirakosyan esa presión constante que bien le ha cogido ahora con ese crochet derecha soberbio ahí tiene que aprovechar sus bazos Leva Kirakosyan está tratando de aprovechar que le ha hecho mucho daño con esa mano y otra vez insiste por ahí con esa derecha en crochet Leva Kirakosyan ya frenando en seco a Michael Gómez con esa contra de derecha tenía la mano izquierda y le ha cazado bien tiene que hacer valer sus opciones Leva Kirakosyan ya está con la boca abierta el púgil ruso Kirakosyan está agotado y le va a ir hacia atrás está recibiendo un gran castigo ahora con el directo de izquierda de Michael Gómez otra vez con la derecha sorprendiendo el púgil británico derecha cruzada de Michael Gómez otra vez en ese gancho de derecha de Gómez llegando al rostro de Kirakosyan se va a la esquina roto literalmente Leva Kirakosyan pero roto poderosísima esa mano derecha de Kirakosyan lo ve perfecto como baja lo justo la mano izquierda Michael Gómez muy fatigado muy cansado Leva Kirakosyan entramos en el cuarto asalto la diferencia de físico es enorme en favor de Michael Gómez llega con el directo de izquierda insiste el británico en ese directo de izquierda replica Kirakosyan con el gancho de izquierda llega el directo de izquierda de Michael Gómez directo de izquierda de Gómez se sale de las cuerdas Kirakosyan tira otra vez el coche de derecha pero esta vez no pilla desprevenido a Michael Gómez ahora está siendo más cuidadoso tal y como le pedían en su esquina porque esos errores son las opciones que tiene Leva Kirakosyan evidentemente pasan porque cometa los errores Michael Gómez se sigue yendo así hacia adelante con la iniciativa bien tapadito llevando el peso de la pelea Kirakosyan es difícil que vaya a terminar la pelea está muy roto está muy cansado está recibiendo un castigo enorme enorme es una constante la presión de Michael Gómez no le deja un segundo de tregua no deja respirar además sus manos son más aplomadas hacen más daño mete el gancho de izquierda abajo a la cintura le ha hecho mucho daño con esa mano le ha sacado el aire le ha vaciado ha tenido que abrir la boca y Leva Kirakosyan eso es que le ha sacado el aire con ese gancho de izquierda tremendo abajo intenta replicar con el gancho de izquierda y el coche de derecha Kirakosyan se sale inmediatamente para ganar un poquito de espacio un poquito de tiempo pero lo tiene complicadísimo Leva Kirakosyan que tras enfrentarse a Sergio Blanco se enfrentó por ejemplo a Spartak Chincharauli en Madrid en julio del año 2002 ganando por cada técnico en el sexto se ha enfrentado en victoria a Nacho Mendoza que ha ganado por cada técnico en el tercero a Juan Urango aquel colombiano tan fuerte tan rocoso tan poderoso se enfrentó perdió a los puntos en ocho asaltos para ser el que nos ha de la serie en la base de la base en el segundo de la base Vamos con el quinto asalto. Lo indicaba ese rótulo que las últimas victorias, las últimas seis victorias han sido antes de que terminara el quinto asalto, victorias de Michael Gómez. Vamos a ver si está tan bien, la verdad es que está muy roto, le va a quitar a Cossian y va a tener complicado pasar de aquí. Estamos en el quinto asalto, sigue presionando Michael Gómez. Sigue empujando constantemente a Leva Kirakosian, obligándole a retroceder. Pero llama la atención la diferencia de corpulencia de un boxeador al otro. Lo bien ha entrado otra vez el crochet de derecha de Kirakosian, que ha vuelto a cazar con esa mano, con ese mismo golpe. En su izquierda de Kirakosian, aunque tenía bien pegadita su mano derecha, Michael Gómez. Intenta conseguirlo con el crochet de otra vez, le ha conseguido llegar al rostro. Y lo está pasando mal, ojo que lo está pasando mal ahora Michael Gómez, tiene que agarrarse. Esta es la oportunidad ahora de Leva Kirakosian. Esta es su oportunidad, es ahora o nunca, otra vez el crochet de derecha. Está flotando Michael Gómez, también llega el gancho de izquierda, lo está pasando mal el británico. Se puede acabar aquí la pelea, se acierta con el golpe Kirakosian. Lo que pasa es que está roto también. Y está tirando ya todo lo que tiene, ahí no debe ya guardar nada. Tiene que tirarlo Leva Kirakosian porque es su oportunidad de ganar el combate. Si le deja recuperarse, va a ser complicado que se le escape la victoria a Michael Gómez. Pero con esos crochets de derecha, qué daño le ha hecho Leva Kirakosian a Michael Gómez. Sobre todo con este, otra vez llega el crochet de derecha tremendo a la mandíbula de Michael Gómez. Que parece que se recupera, comienza a sacar el directo de izquierda. Insiste, ahí Kirakosian llevando contra las cuerdas al británico. Buscando el golpe definitivo, pero tiene que meterle presión, tiene que arriesgar. Porque si no, Michael Gómez deja pasar el tiempo tapadito para recuperarse. Lo que pasa es que seguramente Kirakosian tampoco puede ya pisar más el acelerador, no tiene más. Ha hecho todo lo que ha podido. Que no ha sido poco, le ha puesto casi Grogi, le ha puesto flotando a Michael Gómez. Terminó, terminó el quinto a punto de llevarse aquí la victoria Leva Kirakosian. ¿Por qué? Vamos con el sexto asalto Vamos a ver si Michael Gómez se ha recuperado Por el contrario, en cuanto que le ponga otra vez esa derecha en la mandíbula a Kirakosian Si consigue ponérsela, vuelve a flotar el pugil británico Cómo cambian las cosas, estaba roto, estaba al borde ya del final de Kirakosian Y de repente con una mano, no ha vuelto a tener esperanzas de ganar el combate Punto a estado de conseguirlo en el quinto asalto Parece que las cosas de momento empiezan como haya sido lo normal hasta ahora Michael Gómez llevando la iniciativa, yendo hacia adelante Bien tapadito, pero ojo porque si vuelve a cogerle con otra mano Como esa, puede poner en el piso definitivamente Leva Kirakosian a Michael Gómez Tapadito Leva Kirakosian Llega el directo de izquierda Ese trabajo, ahí en esa distancia Es el que le da la victoria cómodamente a Michael Gómez Esos directos de izquierda, ahora si se mete ahí cabeza con cabeza Con Kirakosian le va a dar opciones al pugil ruso Que como hemos visto, puede aprovechar Presiona, le lleva contra las cuerdas de Michael Gómez a Kirakosian Se sale de las cuerdas el ruso También entra el gancho de izquierda De Kirakosian que inmediatamente da el paso atrás para coger aire Valle con el cocheo de derecha Leva Kirakosian Insiste con el directo de izquierda a Michael Gómez El ancho de derecha Cocheo de derecha, vuelve a salirse de las cuerdas Leva Kirakosian A veces directo de izquierda Tan tremendo, intentó sorprenderle de nuevo con el cocheo de derecha Kirakosian a Michael Gómez Sigue intentándolo con ese golpe que es el que le ha dado resultado Pero ya va sobre aviso Michael Gómez A esa esquina Lleva Kirakosian, tiró el cocheo de derecha Insiste con el cocheo de derecha nuevamente Y vuelve a salirse de las cuerdas Ya está sobre aviso con el cocheo de derecha Michael Gómez Ahí ha metido el gancho de derecha Leva Kirakosian Termina el sexto Quebrantadísimo, tremendamente quebrantado, roto Leva Kirakosian Pues me parece que no sigue Ya estaba diciéndolo Ya estaba diciéndolo Kirakosian Título que retiene Michael Gómez Bueno en fin Tendrá que tomar nota en cualquier caso Michael Gómez A pesar de que retiene ese cinturón Del peso superpluma de la WBU Porque con otro boxeador de más corpulencia Yo diría casi que hasta de su mismo peso Pero la sensación de que sean de categorías diferentes Michael Gómez y Kirakosian Pues lo puede pasar muy 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 mal Ahí está su cinturón Michael Gómez La selección plays for a fantastic challenger Leva Kirakosian World Boxing Union Commissioner Mr. Tom Fosibol Has now presented the World Championship Belt To the winner from Manchester Michael Gómez